Y hola a todos, estoy aquí en la carrera buena de MotoGP. Si me caigo más de dos veces... Lo dejo, ¿vale? Mira, Dani Pedrosa, España, 21 de 9 de 1985. Con una altura de 1,58 metros y un peso de 51 kilos, Dani Pedrosa es el piloto más menudo del campeonato de MotoGP. Cargando. No me gustan a estos tiempos de carga, macho. Los del MotoGP, son una pasada, macho. Cargando. Cargando. Si me caigo más de dos veces, dejo el vídeo. Lo digo en serio, porque esta sí es por la que es la carrera buena. Vale, empezamos. Sigo con Dani Pedrosa en Hardcore. Y, y, salimos. Me he colocado en primera posición, es broma. No, ya me... Oh, oh, tres, 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 tres. Han caído por lo menos tres, ¿eh? Décimo octava posición. ¡Ay, el pit! ¡Ay, el pit! ¡Oh, no, no, su puta madre! Esta no vale. Que quería ir a por el pit. ¡Ay, a por el pit! Igual no quedó ni último, chicos. Porque uno ha abandonado la carrera. Bueno, pues si dejo el vídeo antes de... De terminarlo, que sepáis... Que no habré quedado último. Ahora me la pegaré. Ah, pues no. Vamos con el Chesa. Por el Chesa, por el Chesa. ¡Joder! Ahí lo veo. Los veo al fondito. Al fondito, fondito. Vosotros seguramente no. Pero yo sí. ¡So, so, so! ¡Frena, frena, frena! ¡So, so, 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 so! ¡Su puta madre! Pues bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Like, favoritos, comentad, compartid. Y bueno, como ya me he caído más de dos veces... Lo dejo. ¿Qué? ¡Su puta madre! ¿Qué ha pasado? Bueno, pues eso. Comentad. Like. Favoritos. Si os gusta como comento, como otros vídeos, suscribíos. Y no, no era broma. Lo dejo. ¡Su puta madre! Pues aquí la carrera buena de MotoGP. No, no, no puede girar, no puede girar, no puede girar. ¡Opecho! ¿Qué?